Dicen que siempre hay mejores, pero yo no quiero otra que no seas tú Dicen que siempre hay mejores, pero yo no quiero otra No puedo olvidar, y tú ya no estás Dios nos ha cambiado, antes te podía ver y ahora estoy privado Libérate, vete a la disco y tientale Sube una historia donde todas te ven Pepeando conmigo en la B la noche entera Libérate, vete a la disco y tientale Sube una historia donde todas te ven Pepeando conmigo en la B la noche entera Para ser sincero, cuando nos vemos Una vez que ya no estamos, de nuevo quiero Tenerte en mi cama Mami de no vista sin nada Y escuchando la canción Rola uno prende en la habitación Sube el humo y comienza la función Hacemos películas, queda nightclub, cámara y acción Y es que báilame, una vez más, báilame Déjase sin tu rica Suéltate el pelo, sátate los tacones y Libérate, vete a la disco y tientale Sube una historia donde todas te ven Pepeando conmigo en la B la noche entera Libérate, vete a la disco y tientale Sube una historia donde todas te ven Pepeando conmigo en la B la noche entera Libérate, vete a la disco ¡Gracias por ver!